Quiero agradecer la presencia de la licenciada Claudia Mariela Lacón Albarrán, jefa del Departamento de Apoyo y Evaluación de la Práctica Docente. Bienvenida, licenciada. Gracias, gracias a todos, a todas por su presencia, jóvenes estudiantes. Me da mucho gusto que sea esta parte, una gran parte de motivación para ustedes y que nadie se quede atrás con una educación universal, que es lo que estamos nosotros otorgando como colegio. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Asimismo, saludo con respeto al arquitecto Ulises Portillo Vargas, delegado regional de los colegios de bachilleres en Tierra Caliente. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, compañera. Muchas gracias, licenciada Mariela, personal director, maestro Camilo, maestro Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros el dirigente de nuestra querida institución, el licenciado Camilo Carreño Díaz, director del plantel 12. Buenos días, bienvenidos todos. Asimismo, nos acompaña el licenciado Jaime Beltrán Duarte, subdirector académico del plantel. Bienvenido. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a este inicio del curso remedial. Quiero agradecer en especial todo el apoyo y la presencia de todo el personal docente y administrativo, así como de los jóvenes alumnos que asisten a este evento. Los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad, en lugar de dificultades, en todas las oportunidades. Cedo la palabra al director del plantel, quien atinadamente dirige nuestra institución. Buenos días. Agradezco la presencia de la licenciada Claudia Mariela Alarcón Albarrán, jefa del Departamento de Apoyo y Evaluación de la Práctica Docente de Bachilleros Guerrero, quien siempre está muy al pendiente del buen funcionamiento de los COVAX en Tierra Caliente. Gracias por estar con nosotros y por su invaluable apoyo para con nosotros. Asimismo, nos acompaña el arquitecto Ulises Portillo Vargas, delegado regional de colegio de bachilleros en Tierra Caliente. Un gran compañero y amigo. Su presencia nos distingue. Gracias por acompañarnos, señor delegado. Personal docente, administrativo, jóvenes alumnos, agradezco su presencia y apoyo en este evento virtual del curso remedial y de nivelación. A causa de la pandemia del COVID-19, la educación pasa por momentos difíciles y muy críticos. En muchas familias hay historias de tristeza y pérdidas irreparables. Hemos tenido que dejar las aulas, las clases presenciales y enfrentarnos a los nuevos retos derivados de la educación a distancia, virtual y en línea. Adaptarnos a las herramientas tecnológicas que nos ofrecen la posibilidad de seguir atendiendo a nuestros alumnos desde sus hogares. Sin embargo, la realidad nos da números poco alentadores, ya que enfrentamos diversas situaciones que nos limitan en la comunicación con nuestro alumnado. Entre las que puedo mencionar, jóvenes que viven en comunidades donde no hay señal de Internet. Alumnos que no cuentan con las herramientas tecnológicas para poder estar recibiendo sus clases en línea. No tienen computadora, tablet o un teléfono celular con la capacidad de estar conectados. Alumnos que tienen que trabajar, ya que no están asistiendo a la escuela y sus padres lo llevan a las labores diarias. La falta de interés y disposición de los jóvenes por recibir sus clases en línea. La falta de recursos económicos para estar pagando fichas de Internet, entre otras situaciones. Sin embargo, es preocupación constante de nuestro director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, de que ningún alumno se quede atrás. Que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de terminar sus estudios de bachillerato satisfactoriamente. Que enfrentemos esta realidad que estamos viviendo y que transformemos nuestros modelos de trabajo echando mano de las herramientas tecnológicas para poder llegar a los hogares de nuestros alumnos. Herramientas como Classroom, plataformas Zoom, Google Meet, libros de texto, de editorial MX, repositorio didáctico de colegio de bachilleros, WhatsApp, correo electrónico, las guías didácticas, etc. Con el objetivo de que la educación no se detenga y que nuestro alumnado se siga fortaleciendo de conocimientos disciplinares básicos y extendidos. En este curso remedial y de nivelación que comprende del 25 al 29 de enero, motivo de este evento virtual, los docentes estarán trabajando diariamente de 7 de la mañana a 14 horas y más si es necesario. A través de las distintas plataformas, Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp, correo electrónico, para hacer llegar los trabajos a los alumnos. Trabajos que deberán ser flexibles, pero significativos, apegados a los planes y programas de estudio. Estar en comunicación constante, recibir los trabajos, brindar asesorías a los alumnos que lo requieran. Y de esta manera establecer condiciones para que los alumnos que quedaron con calificación dependiente puedan obtener una calificación aprobatoria para pasar al siguiente semestre sin adeudo y asignaturas. Jóvenes alumnos, los invito para que aprovechen esta valiosa oportunidad de nivelación académica y poder aprobar las asignaturas en que tenemos problemas. Les pido disposición, entrega y sobre todo comunicación constante con sus maestros para lograr tener éxito y resultados favorables en este periodo de curso remedial. Hay que esforzarse y hacer que valga la pena esta semana de trabajo. Hay que entregar sus productos, hay que hacerse llegar a los maestros. Decirles, maestro, yo tengo un problema este día, pero denme chance, se lo entrego hoy por la tarde o mañana. Pero no quedarse callados, como se los he dicho. Hay que tener comunicación. Y teniendo comunicación, vamos a tener buenos resultados. Compañeros maestros, sé de su compromiso con la educación de nuestros alumnos. Seguro estoy que llegaremos a las metas planeadas y lograremos nivelar académicamente a todos los alumnos que por diversas situaciones no nos pudieron cumplir con sus obligaciones académicas en el transcurso del semestre. Aprovechemos también esta semana para poder fortalecer el diálogo y la comunicación con los alumnos. Sin más, me permito darles la más cordial de las bienvenidas a esta intensa semana de trabajo, por lo cual les agradezco su atención y apoyo. Por siempre y para siempre, orgullosamente, bachilleros. Muchas gracias. Cedo la palabra, en este momento, no sin antes mencionar, que la cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Es así, como invito al licenciado Jaime Beltrán Duarte a que tenga una participación, ya que él es el subdirector académico. Muy buenos días a todos los presentes en esta reunión de apertura del curso remedial y de nivelación. Al inicio del semestre se crearon grupos de WhatsApp al 100%, del cual le dimos seguimiento a todos los jóvenes constantemente. Desgraciadamente, por situaciones diversas, dejaron de cumplir con sus obligaciones, a pesar del seguimiento directivo y del seguimiento docente, para que se incorporaran a sus trabajos. Al final de la evaluación, tenemos una cantidad muy importante de alumnos con pendiente. Por ese motivo, invito a los jóvenes que por ahí están conectados, que pasen la voz a los jóvenes que por alguna razón no se conectaron, para que los inviten, que les sigan insistiendo, a pesar de que nosotros ya hemos sido constantes, para que los animen y estén en este curso remedial para que se nivelen. En este curso remedial, que da inicio del 25 al 29 de este mes, hemos creado grupos de WhatsApp con los alumnos que tenemos con pendiente para su nivelación. Y algunos alumnos que quieran también aumentar su calificación, también ya los incorporamos a los grupos de WhatsApp. ¿Qué herramientas utilizaremos? Ya lo dijo atinadamente mi director, el licenciado Camilo Carreño Díaz. Utilizaremos las mismas herramientas de trabajo. ¿Cuáles son? Pues Zoom, Google Meet, los correos electrónicos, los WhatsApp, que son muy indispensables, por supuesto. También la editorial de los libros MX, el repositorio didáctico, así como también, claro. Invitamos por ahí a los jóvenes para que le echen ganas, se nivelen, saquen por ahí esas materias que tienen por ahí atrasaditas. Y, pues, invitándolos para que este, esta semana, pues, haga un, el esfuerzo también, por supuesto, los compañeros docentes, para que por ahí los jóvenes estén siempre atentos a todos los trabajos por ahí que les van a dejar. Estaremos en comunicación con los jóvenes para tratar de que esta cantidad de alumnos se nivelen y bajen muy considerablemente el índice de reprobación. Que tengan bonito día. Y, bueno, de antemano, una disculpa. Tuve problemas con mi computadora, no pude conectarme, poner el fondo de pantalla, pero estamos a la orden. Muchas gracias. La inspiración trasciende fronteras. Gracias a un maestro que inspira. Invito al maestro David Alán García González a dirigir unas palabras por este medio. Gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Compañeros docentes, delegado, licenciada Mariela, alumnos que hoy nos están acompañando en este inicio del curso remedial. Yo entiendo la situación por la que estamos atravesando. Es una situación inédita. Muchos de ustedes tienen que trabajar, colaborar con las actividades diarias en la casa. Eso les implica una carga de trabajo extra a la cual no estarían sometidos si estuviéramos en clases presenciales. Lo único que yo les motivo es a que se esfuercen un poco más, ya que no son los únicos, ni los primeros, ni últimos jóvenes que estudian y trabajan. Por la tarde, noche, pueden esforzarse un poquito más y cumplir con los trabajos. Nosotros, como docentes, estamos en la disposición de apoyarlos. Como nos comentaba nuestro director, si ustedes no pudieron entregar el día de hoy que se les pide y quieren entregar mañana, hay chance. Aquí la cuestión es de que ustedes quieran aprender. Nosotros estamos en la disposición de transmitir nuestros conocimientos para que ustedes sean mejores día con día. Lo que ustedes deben de hacer es de verdad querer aprender y no solo ir buscando una calificación. Una calificación se las podemos poner, ahorrarnos todo este proceso del curso remedial, pero no. Lo que nosotros queremos es que aprendan. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para el resto de sus vidas. Si ustedes aprenden y lo saben aplicar, van a ser mejores personas. Eso sería todo de mi parte y espero que podamos trabajar de la mejor manera. Buen día a todos. Muchas gracias, maestro, por sus palabras que inspiran. Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento. En este momento, se da la palabra al maestro Felipe Eligio Santa María Fabián. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a jóvenes alumnos, a ustedes presentes. Bueno, es para mí un honor darles la clase de matemáticas, como se dijo en un principio, tener disposición de trabajar, disposición de enseñar. Hemos estado trabajando con ustedes las plataformas, tanto como lo que es WhatsApp, simplemente para información, porque necesitamos estar informados. la plataforma de Classroom, porque tienen que haber todas las actividades. Recordando que en la misma plataforma hay libros, videos, sugerencias, trabajos que se han hecho desde un principio del procedimiento matemático. Matemáticas no se puede quedar en un simple chat de WhatsApp. Se puede ir un poquito más allá porque el contexto es diferente. En matemáticas, tengo que enseñarte de una manera como la plataforma de Zoom para que puedas entender todo el proceso matemático. Aquí es disposición de aprender, de entrar. Entendemos toda la situación que se está viviendo. Creo que hemos sido prudentes y no hemos sido tan exigentes porque entendemos la situación. Aquí es la idea de que quieras aprender, que tanto quieres aprender. Entonces, la disposición de yo enseñarte, disposición de que tú quieras aprender. Entonces, yo estoy trabajando con las plataformas de lo que es WhatsApp simplemente para información porque deben estar informados. Y está abierto a todo lo que es los correos electrónicos para que puedas entrar a la plataforma de Clarum y puedas ver las actividades. Ahí están todos los videos, todas las referencias. Tenemos un canal de YouTube donde se maneja toda la información de cómo entrar a Clarum, cómo entrar a Zoom, todo el procedimiento que se tiene que hacer y toda la cuestión matemática. Hoy en día es, ahora sí, que disposición de qué tanto quieres aprender. La información ahí está. Bueno, adelante, hay que ocuparla. Aquí es disposición de que el alumno quiera aprender. Muchas gracias, jóvenes. Espero su respuesta. Los haré atendiendo si tienes alguna duda de la investigación que hayas hecho. Obviamente, los haré atendiendo por medio de la plataforma de lo que es Zoom. Y también, está Clarum para que suba las actividades. No tiene fecha límite. Tiene una fecha de entrega. Pero puede subir a la hora que tú quieras. Por eso da la plataforma de Clarum. Puedes subir las actividades a la hora que puedas y quieras. Adelante, jóvenes. Yo te invito a que este procedimiento de nivelación y de recuperarse en la materia adelante. Que tengas mucho a disposición de aprender. Muchas gracias, jóvenes. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, para seguir con nuestro programa, nos honra con un mensaje la licenciada Claudia Mariela Larcón Alvarrán, jefa del Departamento de Apoyo y Evaluación de la Práctica Docente. Gracias nuevamente, maestra. Directivos, estimado amigo Camilo Carreño, subdirector académico, maestros de verdad apreciados de corazón. Infinitas gracias siempre por compartir estos eventos, por invitarme al delegado regional por su colaboración y participación también. Y sobre todo, reafirmarles a ustedes jóvenes este entusiasmo que tienen por no dejar pasar, acreditar un semestre más y no perderse esta oportunidad de seguir y de continuar con sus estudios de nivel medio superior. Les comentaba al inicio, estamos también acompañando al director general en otros eventos. Acaba de estar él en el plantel 1, ahorita está en el plantel 32 Acapulco, más tarde en el de Taxco. nos pidió muy encarecidamente y con mucha atención acompañarlos a ustedes también. Sabemos que en la región de Tierra Caliente el plantel de Cirándaro pues es el plantel que hasta el momento pues tiene más alto índice de alumnado con el estatus dependiente, mis maestros. Conocemos las vicisitudes ahora sí que ustedes tienen y viven día a día con sus jóvenes, la falta de conectividad para algunos de ellos, la falta de algunos recursos materiales, como es una laptop, como es un teléfono celular, como es la conexión a internet. Sabemos de todas esas necesidades y sobre todo pues aplaudimos el gran trabajo, la labor que hacen al estar tratando de localizarlos, al tratar de brindarles esa práctica de enseñanza-aprendizaje a través de otras herramientas que no sean las digitales. Entonces, de verdad es un gran reconocimiento para ustedes, para estos jóvenes que a pesar de los lugares tan lejanos donde se encuentran, no pierden ese entusiasmo. Para eso, en su momento oportuno, hoy también sale otro oficio con más apoyo de material didáctico, mis maestros, con links y ligas de internet muy pertinentes para que ustedes puedan apoyarse y apoyar a sus jóvenes. Hace, en el mes de septiembre, octubre, más o menos, del año pasado, fuimos invitados por la Dirección General del Bachillerato a realizar estas guías didácticas extraordinarias, que es un material valiosísimo de apoyo, el cual yo los invito, mis maestros, a que lo conozcan. Si visitemos esta liga de internet que ya se les ha compartido y que nuevamente les vamos a hacer llegar hoy otra circular nuevamente con esta liga, sobre todo porque hay ejercicios muy prácticos que ustedes pueden lograr el avance significativo de esos aprendizajes esperados que vienen en cada bloque. Entonces, la invitación va dirigida en ese sentido y sobre todo pues para que el joven tenga la oportunidad de estarlos trabajando desde casa. Sí, es muy importante. Si están haciendo portafolios de evidencias, cuadernos de estudiantes, excelente, jóvenes, mis maestros también, pues los invito a esta apertura. Recuerden, como les comenté al inicio que lo acaba de mencionar el director también en estos dos eventos que está llevando en este momento, estamos ofreciendo y queremos aterrizar esta educación universal de calidad y sobre todo brindarles todas estas herramientas necesarias para poder lograr que el joven aterrice con estos aprendizajes esperados y esenciales. La invitación es esa, mis apreciados maestros, alumnado en general, tengamos ese entusiasmo y esta apertura para poder incluir, para poder ser inclusivos con todos estos jóvenes que tienen diversas problemáticas y por lo cual ahorita en este momento se encuentran con este estatus dependiente. Reciban un cordial saludo del maestro, del director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado, muy atento y sobre todo acompañándolos en cada momento. Muchas gracias y con el mejor ánimo, mis maestros, para esta semana y con el mejor entusiasmo sobre todo para estos jóvenes que desean seguir estudiando y preparándose en este nivel medio superior. Muchas gracias. Gracias, licenciada. El broche de oro viene con nosotros para darnos un mensaje con motivo de la implementación del curso remedial y de nivelación por el director general, maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo. En su representación viene el arquitecto Ulises Portillo Vargas, delegado regional de Colegio de Bachilleres en Tierra Caliente. Muchas gracias nuevamente a todos. Un fraternal saludo para todos ustedes hasta Sirándaro. Agradezco a la licenciada Mariela, compañera de trabajo, jefa de departamento y además nuestro coordinadora, nuestro enlace entre la delegación Tierra Caliente y la dirección general. Agradezco al maestro Camilo, director del colegio de Sirándaro, también al subdirector Jaime Beltrán, maestro Ligio, por supuesto, también a usted, maestro. Es de interés del señor gobernador que le ha pedido a nuestro director general que independientemente que ningún alumno se quede su preparación académica, tampoco trunque sus estudios por una reprobación, por una falta de conexión o simplemente porque quiera mejorar sus calificaciones. Por eso es que nos ha instruido el director general, el maestro Fermín, que les envía un afectuoso saludo de implementar estos cursos remediales y de nivelación para que tengan una calificación aprobatoria, pero además se fije un conocimiento independientemente de la calificación. Yo invito a todos los jóvenes estudiantes a que lo logren, lo realicen con entusiasmo. Está en la mejor disposición los docentes que lo van a aplicar con las herramientas digitales y con otras más novedosas que ha comentado la licenciada Mariela. Sin otro comentario y sin más preámbulo y con el deseo de que este sea un curso remedial exitoso, jóvenes estudiantes, con la rosa de representación del director general, el maestro Fermín, Gerardo Alvarado Arroyo, doy por aperturado los trabajos de este curso remedial que inicia hoy 25 al 29 de este mes de enero. Muchas gracias, enhorabuena a todos y mucho éxito. Gracias a todos. Muchas gracias, arquitecto. Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Gracias a todos por habernos acompañado en este evento virtual, Plantel 12 Cirándaro, les agradece su presencia. Muchas gracias. A todos, licenciada Mariela, agradecemos su presencia, arquitecto Ulises, jóvenes alumnos, compañeros maestros, gracias por habernos apoyado y haber estado y haber estado con nosotros. Jóvenes, aprovechen esta oportunidad y sean portadores y sigan corriendo la voz con sus compañeros de que estamos en la semana de curso remedial. En los cursos de WhatsApp ya está toda la información y los maestros ya están en contacto con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Maestra Estela, excelente conducción, le agradezco el apoyo. Maestro Felipe, gracias por la plataforma y pues me despido de todos para seguir con los trabajos. No vayan a decir los jóvenes que por estar aquí en la apertura del curso por Zoom no trabajaron hoy. Hay que echarle ganas a jóvenes, hay que sacar los trabajos. Aplíquense. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Disposición, jóvenes. Estamos en la mayor disposición. Gracias. Hasta luego. Buen día.